Soy coherente en todas mis actuaciones, desde todos los años y quienes me conocen saben perfectamente mi actuar, mi forma de ser y mi espíritu de servicio profesional. Y sobre todo, en su momento las vamos a presentar con mucho gusto. Sin detallar las pruebas que aseguran demuestran su inocencia, Jorge Isidoro Nieto, exministro de Obras Públicas, abandonó el juzgado quinto de instrucción luego de conocer que la audiencia preliminar por el caso del bulevar Diego de Holguín nuevamente fue suspendida. Nieto prefiere no referirse a quien fue su antecesor en Obras Públicas, David Gutiérrez, a quien por ahora la Fiscalía no ha contemplado en la investigación. El abogado defensor de Nieto señala que esta omisión le genera vacíos al caso. Una de las cosas que el Ministerio Público no ha señalado en este caso es qué pasó durante los primeros 14 meses antes de que llegara el licenciado Nieto. Hay una serie de irregularidades que se cometieron desde la fecha en la que se firmó el contrato, habiendo alterado los lineamientos técnicos con los que había sido diseñado el proyecto y se alteró. Por segunda ocasión, la audiencia preliminar fue suspendida, esta vez, según explicaron las partes, por falta de la juez titular. Nadie aceptó que un juez suplente asumiera la audiencia. No tiene nada que ver la confianza, definitivamente que no. Lo que sucede es que es un caso importante. Un juez suplente que viene una semana ni siquiera va a terminar esta audiencia. Él termina el viernes, por ponerle un ejemplo, y la audiencia seguiría, se suspendería. O sea, no tiene nada que ver la confianza ni la capacidad. Son 17 los acusados, entre ellos algunos exfuncionarios del gobierno del expresidente Saka, por un monto de 28.266.000 dólares. Los delitos imputados son estafa agravada, falsedad ideológica y documental agravada e incumplimiento de deberes. Hay algunos elementos de prueba que fueron ofertados en el tiempo debido, pero las instituciones todavía están realizando las gestiones para que se agreguen al proceso judicial alguna prueba documental. ¿Qué instituciones son las que no? Son varias, son varias instituciones las que se están realizando los trámites para que se incorpore alguna prueba documental que todavía se falte. El trabajo de Gerson Martínez, quien llegó a los tribunales en calidad de titular de obras públicas y como parte ofendida, argumentó que el Estado salvadoreño perdió en este proceso irregular 63 millones de dólares y que espera una pronta justicia. Siempre, en los casos relacionados con los defalcos millonarios de la corrupción multimillonaria, casi siempre se busca un camino hacia la impunidad. Esa ha sido la historia en todos los casos. En el año 2010 salió a la luz el caso de corrupción en el boulevard Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero. Pero no fue sino hasta el 2013 que se judicializó. Aunque el expediente está abierto, todavía falta mucho para que el proceso judicial finalice. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.